Hace poquitas horas fue presentado el iPhone SE 3, un celular que parece que llegó a ser una decepción. Ya les voy a contar el por qué. Si no se quieren perder ningún detalle, quédense hasta el final y sean bienvenidos a Jungla Moderna. Para los que no lo sepan, pues estamos probando un nuevo micrófono, gente, el HyperX, el HyperX Solo Cast. Vamos a ver qué tal suena, déjenme ustedes saber en los comentarios qué tal se escucha. Yo creo que es un micrófono bastante bueno, bastante calidad-precio, porque por 50 dólares se puede tener un sonido muy similar al del Blue Yeti. Y la calidad es una locura, amigos. O sea, la verdad es que muy, muy satisfecho con este micrófono. Y prontito le vamos a hacer una review a fondo, 5 razones para comprarlo, porque hasta ahora me va encantando muchísimo. Y ahora sí, arrancamos con el video. El iPhone SE 3, para el que no lo conozca, es el celular de entrada a iPhone. Es ese celular que te permite tener toda la potencia de la última generación de iPhone por un precio bastante económico. Sin embargo, pasó un pequeño detalle. Y es que esperábamos otra cosa de ese celular. ¿Qué otra cosa especialmente esperábamos el diseño? Y es que ese diseño que presentaron en este iPhone SE 3, ya lo vienen repitiendo desde el iPhone 6 prácticamente. Imagínense que el iPhone 6 tiene exactamente el mismo diseño que el iPhone SE 3 en 2022. O sea, que es una completa locura. Tenemos más de 5 años con ese diseño. En 5 años un bebé aprende a hablar prácticamente. Y es que eso fue la decepción principal de este celular. Que no cambiaron el diseño. Pudieron haber incluido el diseño del iPhone XR o un diseño que la verdad fuera llamativo. Pero ya seguir reciclando el mismo diseño por tantos años es una locura. La verdad es que no tiene sentido esto que acaba de hacer Apple. Por lo que entiendo completamente a toda la gente que está decepcionada. Porque yo también lo estoy un poco. Pero ahora acá viene un detalle interesante. Y es que el nuevo iPhone SE 3 tiene toda la potencia de la nueva generación de los iPhone. Este iPhone SE 3 en teoría podría correr exactamente igual que un iPhone 13. Pero evidentemente con un diseño más chimbo. Como se le conoce en Venezuela. Porque chimbo en Colombia es buenísimo. En Venezuela chimbo es malísimo. Con un diseño también. Con unas sensaciones que al final parecieran como si no fuese un celular de última generación. Tú lo tomas en la mano y al final vas a sentir como que es un celular que es bueno o no. Va a ser una experiencia rara en mi parecer. Porque yo tuve el iPhone SE 2 en la mano y fue una experiencia rara. Porque sentir tanta potencia pero en un celular que no lo aparenta es algo extraño. Otra cosa interesante es que prácticamente no cambiaron mucho en tema de la batería. No especificaron cuánta batería va a incluir. Pero dijeron al parecer que la batería iba a durar un poco más que la del iPhone SE 2 de las generaciones anteriores. Eso habrá que ver. Eso habrá que esperar a que sea verdad. Porque aún no han salido reviews a YouTube. Porque es un celular muy nuevo. Apenas se podrá reservar. Sin embargo pues si es verdad que la batería dura más que la del iPhone SE 2. Pues sería muy interesante comprar este celular. Porque tendría pues una mejor duración de batería. Y una mejor potencia por el mismo precio. Porque acá viene el tema. El precio. Y es que el precio va a ser de 480 euros aproximadamente. Que vendrían siendo como unos 430 dólares. Esperemos que sea así. Esperemos que este celular lo venden a ese precio. Porque debe ser el caso. La verdad es que sería un celular muy tentativo para comprar. Evidentemente el tema de pantalla. No va a ser una pantalla espectacular. Tampoco va a ser un diseño muy lindo. Pero van a ser buenas cámaras. Porque las cámaras del iPhone SE de segunda generación. Es decir del 2020. Eran buenas. Se dice que este iPhone SE 3 de tercera generación. También van a ser buenísimas. Vamos a ver los resultados. Se esperan que sean bastante buenas. Va a tener buena batería. Mejor que la del iPhone SE 2. Y va a tener mucha más potencia. O sea que yo creo que sería una compra muy muy buena para este año 2023. Esperemos a que salga la review. Esperemos a analizarlo nosotros en una tienda. Esperemos que llegue rápidamente a las tiendas para poder probar el celular. Y de verdad sacar las 5 razones para comprar este celular. O ojito acá. O las 5 razones para no comprar este celular. Porque si decepciona. Y la verdad llega a decepcionar. Llega a doler bastante este celular. Pues vamos a sacar 5 razones para no comprar en lugar de comprar. Y ver si en verdad vale la pena dejar el iPhone SE 2 atrás. Y enfocarse en este. Así que si les ha gustado este video. Dejen su buen like. Comenten, compartan, suscríbanse. Y ya nos enteramos acerca de lo que trata el iPhone SE 3. Nos vemos en el siguiente video con mucho más. Un saludo hasta la próxima gente. Chao. Por cierto gente. Un spoiler rápidamente. Estoy pues esperando a que salgan nuevas iPads. Para hablar un poco más en profundidad acerca de ellas. Que son una locura. Nos vemos en el siguiente video gente. Con mucho más. Un saludo hasta la próxima gente. Chao. Chao.